El propósito inicial de la vestimenta o del outfit es cubrirnos y protegernos de las inclemencias del tiempo. Pero más allá de eso, que es el principio fundamental, la vestimenta o el outfit tiene como finalidad reflejar la personalidad de quien lo usa y llamar la atención, hacer que los otros se fijen en uno. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a obtener la atención de los demás a través de nuestra vestimenta? Es algo que le vamos a decir a usted en este video. Quédese hasta el final para verlo. Este es su canal de Silocasia. Yo soy Lucas Ricardo. No se olviden darle like, super like a estos videos. Y aquí estamos a sus órdenes. Quédese a verlo hasta el final para que sepa usted por qué el outfit o vestimenta es tan importante. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos lo importante que es transmitir un mensaje impactante a través de nuestra imagen personal. A veces, caemos en la monotonía sin ser conscientes de lo rápido que los demás nos juzgan a primera vista. Es hora de tomar el control y asegurarnos de que esa primera impresión sea poderosa, capaz de generar vínculos efectivos en lugar de alejarnos y aislarnos. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, siempre es posible revitalizar tu imagen. Y aquí estamos para ayudarte. Prepárate para descubrir algunos consejos que te permitirán causar un verdadero impacto en cada elección de vestuario. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com, donde encontrarás aún más información y consejos exclusivos. ¿Listo para empezar a brillar? Sigue estos tips infalibles para darle un giro espectacular a tu estilo. 1. Conocer tu cuerpo. Conocer tu cuerpo es el primer paso hacia una imagen impecable. Es fundamental comprender qué tipo de cuerpo tienes y aprovechar al máximo tus rasgos físicos para destacarte entre la multitud. Cada cuerpo tiene su autenticidad y particularidad. Y saber identificar y resaltar esos atributos puede ser clave para potenciar nuestra imagen a través de diferentes estilos de vestimenta. Desde nuestro rostro hasta nuestra altura, todo cuenta a la hora de causar una impresión memorable. Aprender a resaltar nuestras facciones, nuestros ojos, cabello y nuestra postura, así como entender la forma de nuestro cuerpo, son pasos fundamentales que nos ayudarán a proyectar confianza y a destacarnos en cualquier entorno. 2. Aprende a combinar. Aprende el arte de la combinación para potenciar tu estilo. Una vez que comprendamos qué tipo de cuerpo tenemos y cuáles son los rasgos que nos hacen destacar, estaremos listos para descubrir las prendas que mejor se adaptan a nuestra imagen. 3. Conocer los cortes, colores y estilos que nos favorecen marcará la diferencia en cualquier lugar al que vayamos. 4. Recuerda que la clave para causar una buena impresión está en saber combinar la ropa que tenemos. 5. Dominar el arte de elegir el corte adecuado de pantalón. 6. Seleccionar las camisas, playeras, abrigos, zapatos y accesorios adecuados, así como saber combinarlos y qué colores utilizar, es fundamental para destacar en cualquier ocasión. 7. Algunas veces, el éxito está en los detalles. 8. Los accesorios desempeñan un papel crucial en nuestro estilo. 9. Su ausencia o su exceso pueden marcar la diferencia cuando intentamos lucir un conjunto. 10. Siempre ten en cuenta qué tipo de accesorios complementan los diferentes estilos y outfits que tienes a tu disposición. 10. No es lo mismo usar un sombrero con un estilo casual que combinarlo con un traje más formal y adecuado para la noche. 10. Mantente a la vanguardia. 11. A menudo, olvidamos la importancia de estar al tanto de las últimas tendencias. 11. Pero si sabemos cómo aprovecharlas, pueden jugar a nuestro favor. 12. El uso de los colores y accesorios de temporada nos brinda esta dosis extra de actualidad y frescura que solo se encuentra en ciertos estilos y complementos. 13. No descuides este aspecto crucial y mantente al día de todo lo que está en tendencia y cómo puedes aprovecharlo para realzar tu imagen. 14. A veces, unos zapatos de temporada o el simple hecho de elegir el color adecuado para determinadas situaciones puede marcar la diferencia que tanto necesitamos. 15. Imagina el impacto que causarás al lucir prendas y accesorios que están en la cúspide de la moda. 15. No solo te verás bien, sino que también transmitirás confianza y una actitud contemporánea. 16. No subestimes el poder de mantenerse actualizado. 16. Porte y seguridad. 17. Estimado estilócrata, tener el mejor atuendo no servirá de mucho si no lo acompañas con un porte y una seguridad propios. 17. Saber que te ves bien suma puntos importantes a la hora de destacar en cualquier situación. 18. Es un hecho. 19. Nada resulta más atractivo para las mujeres que un hombre que luzca impecable, con un estilo propio y, sobre todo, que transmita una seguridad única y apropiada para cada ocasión. 19. Si hoy sabes que tu vestimenta te hace lucir lo mejor posible, demuéstralo con un sentimiento de seguridad que te pertenezca. 19. Deja una marca imburrable en la memoria de quienes te rodean en cualquier lugar al que vayas. 20. Recuerda que la seguridad en uno mismo es el toque final que potencia tu imagen. 21. Es esa actitud positiva y confiada la que te permite destacar aún más. 22. No subestimes el impacto que puede tener en tu interacción con los demás. 25. Expresiones faciales y corporales. Llegamos al último aspecto que no podemos pasar por alto a la hora de realzar nuestro atuendo. Saber utilizar nuestras expresiones corporales y faciales a nuestro favor. 25. Es importante recordar que un exceso de optimismo y energía, o por el contrario, una actitud pesimista y estática, podrían arruinar la imagen que deseamos transmitir a los demás. 26. Mantener siempre una expresión sobria y segura, sin exagerar, y utilizando únicamente las expresiones adecuadas para cada ocasión, es fundamental. 27. Nuestros movimientos y gestos deben fluir de manera natural y estar en armonía con lo que llevamos puesto en ese momento y en esa situación. 28. Esto puede ser el toque final que eleve nuestro atuendo y lo haga destacar más allá de nuestras expectativas. 29. Recuerda que tus expresiones hablan por ti. 30. Transmiten mensajes sutiles, pero poderosos. 31. Un lenguaje no verbal adecuado puede complementar y reforzar tu imagen personal, generando una conexión más auténtica con los demás. 31. Amigo estilócrata, cuéntanos si ya conocías alguno de estos aspectos y si los has llegado a utilizar en tu día a día. 32. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. 32. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. 33. Nos vemos la próxima.